Hola chicos y chicas, me llamo Marian y os presento a mi canal MS Welly con G, luces, cámara y acción. Hola a todos, bienvenidos al canal. Vamos a ver una pequeña compra que he hecho en el supermercado con la tarjeta de producto de ahorras. He ido por dos cosillas y al final he cogido cuatro, algunas no las he comprado nunca o no me suena ya que he visto alguna bolsa que no conocía. Os voy a enseñar, esto es lo que entró en la bisbos, que estos días os he comentado en el blog que estaba tanto la suscripción hasta el 24, la semestral era anual, con el Black Friday era un 50, días atrás hasta un 40 y la verdad es que esto lo que puedo usar para llevarlo en el bolso es hidrogel. Bien, ofertas que he cogido en el supermercado, por un lado la cinta de lomo que estaba con un 30%, que lo voy a hacer ya, lo que no sé si las haré con ajo o si no, como hago normalmente en alguna ocasión con el pollo, que es poner de filetes muy finos, un poquito de queso y lo que es pan rallado del gordo del de gallo o de otra marca, pues hacer esos filetes gorditos, no sé si las haré con cinta de lomo, porque no lo he hecho nunca, pero bueno, esta cinta de lomo de 400 gramos se me ha quedado en muy buen precio, un euro con 82. Hace unas semanas, esto es azúcar, así que, pero bueno, apetecía y he cogido. Un euro con 50, las chapelas, estas estuvieron en una aplicación de hace unas semanas, creo que te devolvían un euro, y el miércoles la aplicación Gale ha tenido unas ofertas que han volado, donde había un montón de productos que salían gratis, neceseres, productos en distintos supermercados, recordad que con la aplicación Gale te puedes ahorrar bastante, y vamos a seguir viendo otras cosas que he cogido. He cogido lo que es, saborear cada día coliflor, de vez en cuando cojo, pues para un puré, o porque me apetece coliflor y en ese momento no tengo, 5 o 6 minutos, fuente natural de fibra y proteínas, y esta bolsa no la había visto, yo no sé si es que han cambiado la marca, ve de campo, saborea cada día, me han cobrado un euro con 1,39. Muy de vez en cuando compro, porque normalmente le suelo hacer el natural, pues también cojo de vez en cuando los arroces basmati, pero estas bolsitas no vienen mal tenerlas, de vez en cuando que vienes, no te apetece cocinar o te apetece un poco arroz y nada más, son bolsitas que vienen al micro, y yo creo que es la segunda o la tercera vez que las compro, y estas, a red precocido para el micro, 1,59. Esto no tenía intención ninguna de estas dos bolsas de coger, iba por un poco de pan bimbo y a por los calabacines para hacer un puré, pero al final he cogido alguna cosa más, estaban en promoción también lo que son las flores de pascua, y voy a coger el otro día en el día, la de bolsa congelada, y aprovechando pues he cogido el ajo. El ajo picado, 150 gramos, un euro con 0,9, pero esto no tenía intención de cogerlo, pero como lo he visto, pues lo he pillado. Para un revuelto de setas, el champiñón, para una pizza natural, pues esto con un poco de bacon, queso, tomate natural, pues un euro las setas laminadas, y estas estaban un 30%, pues el champiñón. El champiñón me han cobrado 67 céntimos. Otra de las cosas que he cogido, que los compré el otro día y no las había probado, y están buenos, os ha gustado, es este azúcar, este yogur natural de azúcar moreno de caña, es 55 céntimos. El saborcito que deja al final el azúcar de caña no está mal, yo os lo comento pues si lo queréis probar. Y luego otras cosas que no me sonaba la bolsa, y las he cogido, ya os he dicho que iba por dos cosas, y he cogido otras tres que no tenía intención. Entre ellas las patatas. Estas patatas bravas, 750 gramos, ya que yo no suelo tener patatas cogeradas, suelo ser más de comprarlas y hacerlas, pero de vez en cuando, pues si alguien quiere una patata brava, pues ahí la tiene. La patata brava, me han cobrado, pues no lo sé, patata brava un euro con 19, pero no sé, porque creo que es la primera vez que han cambiado las bolsas, no me suena. Un euro con 19, he cogido el pan de molde que no tiene lactosa, el de 26 rebanadas, que no llega al euro, en otras ocasiones os enseña el de bimbo, que además hace unas semanas estuvo de promoción con dos meses de HBO, y que próximamente se estrella, si tuvisteis la oportunidad de usar esa promoción que os comenté por el blog, que tenéis debajo de información, pues en breve se estrena la serie de Ales de la Iglesia, la de 30 monedas, entonces dos meses gratis en HBO con bimbo, pero este pan de molde no llega al euro, ya está bastante bien, hay distintos, ya sabéis, el pan familiar, pues 95 centimos, luego con los cupones de descuento, pues puede que te ahorres algo más. Y otras cosas, y para terminar, pues he cogido, a lo que sí que iba era por calabacín, os enseño uno, calabacín, que estaba en un par de ellos, para hacer un puré, que tenía receta mecana, con una patata, un poco de cebolla, depende, he hecho de vez en cuando lo que veo. Me han cobrado, pues a 99 centimos el kilo. Y luego hay otras formaciones bastante interesantes, yo os enseñaré un día cómo hago la receta con el queso para hacer la tarta de zanahoria, que está bastante bien el día, y luego había pollo, había bastantes ofertas, bastante dulce, el Activia, pues también estaba de oferta, recordar los cupones de descuento del grupo Danone, la Chiquirín Asturiana, que también tiene página de cupones de descuento, y luego también la aplicación del Estos Días, Yogolino, también estaba en promoción, subiendo el ticket de compra, y como os he dicho, hoy miércoles, miércoles, jueves, hasta el viernes, que cambian las ofertas, pues había en promoción bastantes productos que te salían gratis, sobre todo de la marca Nestlé, y en distintos supermercados. Y esta es una pequeña compra, que he hecho en el supermercado día, recordar si vais al día, activar la tarjeta, los cupones, nos vemos en otro vídeo, con otras promociones, y hasta la próxima. Chao.